de la Universidad Nacional de San Juan, en el stand que hemos montado con muchísimo orgullo en esta Fiesta Nacional del Sol 2016. Como verán, ya estamos llegando a su fin en esta transmisión, pero todavía tenemos algo más para compartir con ustedes. Tenemos que agradecer muchísimo a toda la gente que nos está mirando en vivo en este momento. Son muchas las personas que nos están contactando a través de nuestra página de Facebook, pero tenemos un saludo especial de parte de todo el equipo para Mabel Alday, que está en contacto con nosotros poniendo me gusta allí en nuestro Facebook, Sama Señal Universitaria, pueden vernos entonces en directo. Y ahora sí, lo prometido es deuda, ya estamos con los chicos que participaron en el concurso de las bandas que hicimos el año pasado desde la Universidad Nacional de San Juan. Estamos con Alejandro Francavila y Martín Domen de Payaso Mediático. Chicos, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, todo bien. Bueno, ¿cómo fue? Ustedes salieron compartiendo el segundo lugar, ¿es así? Sí, sí, junto a Contraman. Muy bien. ¿Y cómo fue esa experiencia? Y por ahí está el cantante de la banda ganadora. Muy bien, sí, sí. Estuvimos ayer con una de las bandas, el viernes van a estar los ganadores y hoy obviamente queríamos tenerlos presentes a ustedes porque también les tenemos que dar el gran premio que consiguieron aquel día. ¿Cómo fue esa experiencia de poder participar de un concurso pertenecientes a la universidad? La verdad que estuvo muy lindo, el sonido impecable y fue un muy lindo día. Y pese a la lluvia se pudo remar y estuvo bueno. Por tu parte, ¿cómo fue tu experiencia de poder participar de un concurso? ¿Era la primera vez? Sí, era la primera vez, ya que con la banda estamos hace menos de un año y bueno, en ese momento llevamos unos ocho meses y bueno, fue una experiencia muy linda y fue muy bueno también la oportunidad que nos dieron. Así que fue muy bueno. ¿Cómo se conocen, Ale? ¿Cómo juntaron las bandas? ¿Se conocen de la facultad, de la escuela? A lo mejor algún vecino que sabían que este va a la escuela, lo traemos a la banda. ¿Cómo fue? Fue un cumpleaños. Bien, a ver. Yo fui a un cumpleaños y estos tocaban la guitarra. Les fui a decir que cantaba, no me creyeron, me anotaron el número pero nunca me llamaron. Me lo encontré al mes por ahí, me encontré a uno de los guitarristas y que la había dejado una chica pagando y se tomó un colectivo así enojado. Y lo vi enojado el chaval. Y bueno, nada, y vino y me dice, yo pensaba que me estaba haciendo una joda. Veníte a ensayar el viernes a mi casa. Y ahí, bueno, arrancamos. Bien, ¿y ya cuánto tiempo llevan juntos? Llevamos cerca de un año. Canciones propias, cuéntenle a la gente qué clase de música hacen. Enseguida vamos a escuchar algo, pero bueno, para que la gente más o menos se vaya haciendo una idea de por qué ganaron este concurso. Igual ganaron Almas Gemelas. Bien, salieron, estuvieron ahí entre los premiados. Vamos a hacer la entrega en minutos nada más del voucher de 2.000 pesos que ganaron para comprar instrumentos. Ustedes verán a qué lo destina. Sí, estamos viendo mejorar el sonido de la banda. Esto es una posibilidad, una oportunidad para poder crecer. ¿Qué música tocan? Hacemos de todo un poco. No tenemos un género definido. Tocamos desde reggae hasta rock, hasta funk, hasta alternativo. En tu caso, ¿qué música es la que más te gusta? Y bueno, con la banda hacemos rock fusión y está muy bueno porque podemos meter más o menos los gustos de todos los chicos dentro de la banda y fusionarlo y se arma algo que nos gusta bastante. Bueno, en mi caso yo tengo muchas más influencias de rock o de cosas más pesadas, ¿no? O alternativos, cosas de metal, hasta que metal puede ser, pero cuando toco con ellos me sale el funk o la parte más blandita de mí de adentro, puedo decir así. Bien. Así que bueno. ¿Cuántos son en la banda? Eso no les pregunté. Somos cinco. Bien. Cinco chicos. ¿Vos sos el cantante? ¿Vos tocas? Yo soy guitarrista, guitarra y coros. El otro guitarrista soy guitarra y coros también. Y bueno, el baterista y el bajista. ¿Las canciones sale? ¿Quién las compone? Yo sé que vos tenés algunas composiciones, ¿no? Sí, arranqué en la banda. Arrancamos en realidad tocando cover internacionales, Switch Out of Mine y esas canciones de los Gans y ACDC, que no llegó ni a palos, ¿viste? Pero nada, le poníamos onda y estábamos ahí hasta que yo les dije, chicos, te voy a mostrar una canción que compuse porque viajé a rodeo y un par de experiencias surgió una canción. Y bueno, nada, se las mostré, les encantó y ahí como que se empezaron a motivar todos y nada, y ahora estamos tocando a Fully por sacar un disco. Martín, ¿los objetivos que tienen para este 2016? Porque como bien nos cuenta Alejandro, va a ser un año difícil de superar porque se dieron a conocer un montón, participaron de un concurso, quedaron en el segundo lugar, mucha movida atrás de todo esto. Y para este 2016, ¿qué? ¿Qué tienen pensado? Y seguir con lo mismo y meterle muchas más pilas de las que teníamos el año pasado. Venimos, bueno, es como si fuera un equipo de fútbol, por decirlo así. Hacen la pretemporada en verano y después se juntan y empiezan a entrenar juntos. Bueno, igual, con composiciones, práctica full, para después empezar a juntarnos. Bueno, hemos estado juntando a ensayar y todo. Es como que surgen las ideas mucho más rápido, ya más armadas. Y bueno, entre todos las vamos sacando. Y bueno, nuestro objetivo principal sería poder sacar un disco o un EP, pero bueno, nosotros, nuestro objetivo más grande que tenemos es cumplir el sueño de toda banda, de salir adelante y de vivir de esto. Yo, personalmente, la música me encanta y me gustaría vivir de esto, sería muy lindo. Y bueno, y con la banda también, llegar lo más lejos que se pueda porque le ponemos todas las pilas, la verdad. ¿Objetivo para este 2016? ¿16? Tocar. Tocar. Y llegar lo más lejos que se pueda, imagino. Pero ustedes son muy jóvenes, ¿cuántos años tienen? Cuéntenle a la gente. Yo, 19, soy el papá de la banda, por así decirlo. Ah, bueno. ¿Y por allá? 16. Son muy chicos todavía. No les pregunté y no les contamos a la gente en qué, bueno, vos ya no, pero ¿a qué escuela vas? Yo voy al central universitario. ¿En qué estás? En arte, te adivino. Estoy en naturales. No, todo lo contrario. Bueno, arte fue como un sueño que no podía cumplir, que no tuve suficiente convicción para meterlo, pero me hubiese gustado. Muy bien. Bueno, ¿y te queda todavía un año más? Me quedo, estoy en el último año ahora. Y el resto de la banda, que también los demos a conocer, nombrenlos, y bueno, y también, ¿qué forman parte de esta banda? El otro guitarrista, Lisandro Moreno, que va a la escuela, el colegio inglés. Bien. Facundo Reza, el bajista, va conmigo al central, y bueno, el baterista, hemos cambiado de batero hace poquito, hemos tenido una nueva incorporación, y bueno, creo que no sé si está en la facultad, haciendo el cursillo para entrar a la facultad para estudiar geofísica. Bueno, chicos, ojalá que tengan muchísimo éxito. Yo, en este humilde acto, hago entrega de lo que muy bien ganaron saliendo en el segundo lugar de este concurso de bandas que organizó la Secretaría de Comunicación de la Universidad Nacional de San Juan. Acá tienen entonces la orden de compra. Muchísimas gracias. Para que la ocupen en lo que quieran, y ojalá les ayude un montonazo a que puedan lograr este sueño del primer disco, chicos. Enseguida, ¿vamos a escuchar algo? De uno. Bueno. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Y seguimos con más Fiesta Nacional del Sol, acá desde el stand de la Universidad. Quédense ahí, que todavía tenemos un poquito más de programa. Es la estrella de los Andes, una luz de invencidad. Está brillando San Juan, de los hombres el hogar brillará, porque siempre sale el sol, la estrella de San Juan.